Atención, vamos a ver qué pasa, atentos, salieron al combate el grupo de la quinta válida, ahí tiene problemas, el jinete de Papa Junior casi cae, de inmediato se adueña de la primera posición de Vic Carlucho, abre uno, abre dos cuerpos para el segundo Rey Enigma, en el tercero G7, en el cuarto puesto viene adelantando el número cuatro de Vic Luis, el del primero en cuarto, hay aproximadamente cuatro cuerpos, en el quinto adelanta fuera Kim Miggy, seguidamente el gran rulo, A continuación, en el pelotón de persecución, aparece Sunrise War, se queda en el penúltimo lugar, el Street Prince, el último puesto para Papa Junior, y el jinete no tiene los pies en los estribos, 22 segundos con 50 centésimas, cuando giran ya la última curva, desembocaron en la emocionante recta, el 7 tiene el comando de Vic Carlucho, mantiene un cuerpo, cuerpo y medio, se lanza ahora por el lado exterior de la cancha, con tremendo empuje de Vic Luis, de Vic Luis, es una exhalación, toma el comando, abre uno, abre dos, abre tres, va a ganar en forma contundente, de Vic Luis, y así de fácil cruzó el espejo, llanó de Vic Luis, le metió siete cuerpos, a G7 que arriba segundo, el gran Rulos tercero, en el cuarto Kim Miggy, en el quinto, arriba el número cinco, Street Prince, luego, luego Papa Junior, el jinete es con muchos problemas, el jinete, luego de Vic Carlucho, Rey Enigma, y el último lugar para Sunrise War, ganó fácil, y de forma contundente, de Vic Luis, con Robert Capriles, bueno, que se agigantó, ya cerrando la temporada, Robert Capriles, el primer cuarto de milla, veintidós segundos, con cincuenta centésimas, la media milla, en cuarenta y cinco, con treinta y tres, los mil cien metros, en sesenta y cinco segundos, cuatro quintos, gana, de Vic Luis, la quinta válida, comentarios con